Dos Gardenias Para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos Gardenias Para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Que jamás te encontrarás En el calor de otro beso A tu lado vivirán Y te hablarán Por lo no cuando estás conmigo Y hasta creerás Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Y que existe otro querer Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Y que existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Que tu amor me ha traicionado Que existe otro querer Que tu amor me ha traicionado